este vídeo y en el día de hoy no se enfoque en mi rostro estoy destruida tengo un sueño terrible bien temprano mañana por eso tenemos nuestra taza de café pero nada hoy quería grabarles lo que es el vídeo de la boxy charm que nos llevo la semana pasada y pues saben que yo pues grabo en el week y no puedo grabar la semana pero llevo la semana pasada ya como tal yo la abrí quería saber qué era lo que me llegó y ver si llegó bien para entonces reclamarlo con tiempo y nada este vamos a estar haciendo la boxy charm el día de hoy vamos a estar probando los productos que están dentro de la cajita como estamos haciendo últimamente nuestros vídeos y el maquillaje que voy a estar haciendo porque ya que la boxy charm viendo con paletas de sombra viendo con paletas de contorno voy a estar utilizando la paleta de ph cosmetics que es esta paleta muy preciosa que ven aquí dime díganme que no está preciosa nada vamos a estar usando esta paleta en el día de hoy para retirar el maquillaje así que nada vamos a empezar a este vídeo para que no sea muy largo no se me aburra y a veces se va a dar sueño en el transcurso de este vídeo nos vemos al final y lo que tenemos es y lo que tenemos es este eyeliner se llaman de ink black lace gel eyeliner de la marca pretty bulgur y se ve hacia el frasquito un y se ve de esta manera en lo negro que es para allá y por dentro se ve así no sé si lo pueden apreciar ahí pero se ve bien bien negro este es para hacer tu cat eye para hacer tu eyeliner tu waterline creo que puedes ponerlo de waterline déjame ver si es waterproof no dice que es waterproof pero entonces vamos a buscar una brosa ok entonces voy a coger con la brocha de sigma voy a coger y le voy a dar no voy a pasar no sé si lo pueden apreciar déjame ver si puedo poner más producto miren lo negro que es ese producto es bien black es bien negro miren eso es bien bien negro voy a dejarlo que se seque a ver pues como funciona en ningún lado me dice que es waterproof así que no sé si es waterproof para esas chicas que le lloran mucho el ojo sería perfecto que fuera waterproof pero pues ni modo voy entonces con lo próximo de la cajita y le voy a sacar esto este es el cover effects blurry primer I love I love primers que te dan como ese smooth este que te pongan tu canvas como bien blurry y que no se vea mucho las apariencias de los poros o las manchas o las líneas así que dice que esta cremita este producto han dicho it's a blurry primer that instantly minimizes the appearance of pores and fine lines to create a super smooth flawless airbrush look básicamente lo que le indique que hace te ayuda a minimizar las líneas los poros y hace que tu rostro tu pues tu canvas o te vas a maquillar se vea tenga una apariencia más airbrush este dice que se aplica en la mañana con la cara lavada claro limpia y ideal to price kill for application exacto antes de aplicarlo este tubo base pues te aplicas este producto voy entonces a abrirlo maway es un producto bastante full size y lo que me gusta es que viene sellado lo que sabes que pues es completamente seguro voy entonces a abrirlo ustedes saben que mi favorito de momento es el de revlon y entonces vamos a sacarlo del potes como bien duro para sacarlo como más pastoso de lo que estoy acostumbrada a un primer y se ve así es como un color con el crema con el carne si le quieran decir no sé si ahí la cámara está enfocando esto que está aquí y entonces vamos a y se ve así pero tranquila es que cuando vaya entonces a hacerlo de mi rostro vamos a estar utilizándolo en la piel para entonces todo bien eso está bien vamos a estar utilizándolo en la piel para que puedan apreciar como va a funcionar ese producto el próximo voy a coger las figuras es que ya me enviaron que esto es hasta que ya he escuchado esta marca pero en paletas de contorno y enviaron una paleta de una sombra de como se llama esto esté para hacer tu que hay un espudio y enviaron un engo que este engo por lo veo como que un poco ancho a la hora de crear lo que sería tu que hay o hacerte la ciudad de la polita de la ceja pues a ver un poco más ancho ya que esto es bien ancho para hacer la ceja pero vamos a tratarlo esto es lo que enviaron fueron las tres brochitas las tres brochitas de la marca estética y ahora es que me doy cuenta que no le he dicho el costo de los productos y el costo de este producto es de cuarenta y cinco dólares son estas tres brochitas son cuarenta y cinco dólares súper absurdo me gusta el hendo es como un negro bien lindo no sé si lo puede apreciar ahí es como si fuera mate ahí es bien bonito bien bonito en la parte de acá tiene las letras al nombre de la de la marca de la marca el producto del primer este tiene un costo de 38 y el privado guard tiene un costo de 24 o sea que ya con cualquier otro producto nos pasamos de la del costo de la cañita así que voy entonces a la otra brocha que nos enviaron que es esta que es de la misma marca pero esta vio solita y esta es la p12 y esto es un facebook o sintética y esto te ayuda es para aplicar lo que sería tú tu señal tu concealer y entonces puedes hacer entonces lo que sería contornear para poderlo más slick más más sharp ese contorno y esta brochita tiene un costo de 27 dólares así que vamos para el labial este es el labial este de beauty creations matte lip gloss se ve así se empaque bien bonito el empaque y este tiene un costo de 10 dólares voy a entonces enseñarles el color este es el ah me gusta el nombre se llama kiss me y entonces vamos a abrirlo uuuh que lindo long wear matte lip gloss se ve así miren que bello y vamos a hacer un swatch rapidito ay maria que rico huele que rico huele y el labial perdonen miren que lindo ese color que lo vamos a estar utilizando en el vídeo en el día de hoy y por último y no menos importante es la paleta de contorno que cuando la vi en los nitpicks que hace ese post y heart yo quedé muerta y podrida y este es el el pure sculpture palette este tiene cuatro tonos dos highlights dos contornos y tiene un costo de 30 dólares es así vino hacia el empaque y entonces a ver si lo podemos sacar viene en su bolsita y lo sacas y así está sellado yo lo abrí bien sellado y viene con otra bolsita y viene con otra bolsita veis este no estaba loca tiene como 20 mil empaques y entonces tenía uno dos tape a los lados y se ve así se ve bien lindo se ve así y se ve así dos contornos y dos highlights que también vamos a estar utilizando en el día de hoy y lo vamos a poner a prueba vamos a ver dárselo un swatch por lo menos de los highlights para que puedan entonces uuuh que lindo para que podamos apreciar entonces los highlights ok este es uno este es el más clarito y entonces el otro que me lo puso por acá abajo este es el otro este más oscuro creo que el oscuro se llama trailblazer y el tralito se llama originator así que los contornos este es el inventor y este es el founder es el más oscurito que entiendo que para mí aplicarlo de poquito a poquito sería este así que nada voy a entonces a comenzar este tutorial por decirlo así y voy a estar utilizando todos los productos que me llevo en la cajita espero que no se me olvide de utilizar la brocha porque siempre se me olvide de utilizar la brocha así que nada mis amores comenzamos entonces a hacer el maquillaje y va a ser como un fast forward para que no sea tan tan largo este video venimos ahora vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este unboxing, un make up tutorial que me trajo en la BoxyCharm. Además, utilizando la paleta del IH Cosmetics para que vean cómo van difuminados los colores, qué tan pigmentados son, porque son amazing. Y qué cuantos polvorientos son. Así que voy a entrar rápido con los productos favoritos míos en la BoxyCharm. Y voy a empezar con lo que sería el Gel Eyeliner. Me encantó. Súper cremoso. No sé si es porque es nuevo y sea así de cremoso como siempre suele suceder con los otros Gel Eyeliner. Pero este es bien cremoso y bien negro. Me encantó la brocha que ellos enviaron. Pero esta brochita, si vas a esa página, no sé si tengan una página donde comprar esto, pero yo sé que esta marca yo la he visto anteriormente. Y esta brochita, esta Gel Eyeliner Brush, es excelente. Esa manera de cómo se hizo esa línea para hacer el cat eye es bien finita, bien precisa y no como otras que tú lo haces y los peritos se hacen como que se abren y se hacen re bulú. Esta va a ser una de mis favoritas, que las voy a incluir con la de Sigma Brushes y con la de MAC porque me encantó a la hora de hacer mi cat eye. No sé si lo puedan apreciar ahí. Miren qué fácil fue. Hice un cat eye sencillito porque no quería quitarle lo que es, no quería quitarle lo que era el maquillaje de los ojos. Otro producto que me encantó mucho de la cajita fue el labial. El labial dice hacer que es un lip gloss, dice mate lip gloss, pero de lip gloss no voy a tener nada. No sé si es porque es un poco, no es tan mate, se ve como brillosito. No es pesado en los labios, no se transfiere. Es súper pigmentado a la hora de aplicarlo, lo pudieron ver. Lo único malo que al principio de esto, cuando se fue secando, fue como un tingling sensation en mis labios. Ok, si alguna de las mingas lo recibió y le dio como que ese feeling, déjame saber en la cajita de descripción. El color es Kiss Me, es el 24. No sé a cuántas chicas le llegó este labial, pero me ha encantado. Yo no he probado productos de la marca Beauty Creations y este labial me gustó mucho. Me encantó, me encantó mucho y tiene un costo solamente de 10 dólares, así que me gustó bastante. Ahora, lo que no me gustó de la cajita como tal fue, no es que no me gustó, es que los colores no van a la par conmigo. Lo vieron cuando fui aplicando de poquito en poquito este color de la paleta, aunque lo vi un poco más oscuro de lo que estoy acostumbrada a utilizar para hacer el contorno. Pero esto fue como que un proceso, tuve que difuminarlo con un bronzer porque fue Too Much Pigmented. Este para hacer cejas en el comienzo, creo que lo voy a utilizar bastante. Y este para hacer este color de transición de estos dos colores va a ser también uno que voy a utilizar bastante. Los highlighters me encantó bastante, solamente utilicé este, no utilicé este, pero vieron el swatch desde el principio como se ve este color. Y la paleta, soy yo o la paleta tiene un olor como a chocolate de momento, como esto como que te da esta bofeta de chocolate como la de las Too Faced que huelen a chocolate. Y esta paletita tiene un costo de 30 dólares que es not bad, te da dos contornos, dos highlighters, así que es súper, súper buena. Y por último, ustedes saben que yo llevo tiempo utilizándola, llevo toda la semana, he hecho maquillaje, lo han visto en mi Instagram de la paleta de BH. Esta paleta, esta paleta, yo nunca he visto una paleta que me enamoré tanto a pesar de la Jacqueline Gio, que yo tengo un coco con ella, pero esta paleta, toda la semana. Toda la semana he utilizado esta paleta, el maquillaje de hoy fue utilizando unos tres, uno, dos, tres colores, cuatro colores, utilicé cuatro colores. Utilicé el Electric, utilicé el Swag, utilicé el Dippy, que es el Hot Pink que está aquí, y utilicé el Wicked, que este color está precioso. Este, utilicé cuatro colores, fácil de difuminar. Vieron la pigmentación increíble, que ha restado, yo no sellé, pero en la pigmentación, solamente con verla, voy a hacer un swatch de el Palooza, que es ese azul que está acá abajo, mirar para allá. Y entonces voy a hacerles un swatch de el Neon, que es el Beli, se llama Neon. Voy a hacerles un swatch de este azul, como Turquesa Baby Blue, Ultimate se llama, es el que está acá arriba. Y por último, les voy a hacer entonces, del amarillo, que se llama Eleuphoria. A mí lo más que me sorprendió, es que los colores mates, voy a entonces a ponerlos aquí para que los vean, que los colores mates, tienen una pigmentación increíble, miren ese azulito ahí. Y así mismo, como se ve en la paleta, así mismo, como entonces el swatch, así mismo, se aplica en tus ojos. Así que, las chicas que estén interesadas, en la página de BH va a estar esta paleta. Aprovechen, estamos, ah bueno, no sé cuándo voy a subir este video, pero es el Wicked Memorial, y está barata, y me salió en 12, con el chip y me salió como en 20, que es súper, súper buena. Y en medio de una semana me llegó a Puerto Rico, así que, el otro día la vi a 11, un dólar menos, pero la paleta vale lo que cuesta, la paleta es súper buena, me gusta el mega espejo que tiene aquí. Pero nada, espero que les haya gustado este unboxing, review, demo de la paleta de BH. Dejarme acá abajito qué fue lo que recibiste, si te gustó, este, algunos productos, cuál no te gustaron, cuál te gustaron. Yo amo esto y esta brocha, les voy a dar un uso, y el labial ni se diga. Así que nada, mis amores, espero que tengan un bonito día, espero que les haya gustado este video, y si te gustó, dale dedito arriba, lo puedes compartir con una amiga, y nos vemos entonces en el próximo video. Chao.